En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia del resucitado, de aquel que enfrenta su hora junto al Padre, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en Él, y yo vuelvo a ti. La gloria de Dios es que el hombre esté de pie, que ante la adversidad pueda ser resiliente al dolor y enfrente esas pruebas con la interesa de Cristo. A ese Jesús, que enfrenta su obra, la de la cruz, la de la soledad, la del abandono, precisamente para que, poniendo como se dice en chileno el pecho a las balas, pueda recuperar la gloria que tenía junto al Padre en la eternidad. Lo que acabamos de celebrar en la Ascensión, lo que significará pronto la venida del Espíritu, es una invitación para que todos nosotros sepamos darle gloria a Dios, testimoniando con nuestra vida la interesa del que enfrentó el dolor, con la confianza en el Padre, y la confianza de quienes, en Cristo, esperamos también un día ser también nosotros glorificados. Que la gloria de Dios la testimoniemos hoy día, en el hoy de la historia, con una vida valiente, con una vida confiada, con una vida apoyada en la fuerza de la fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que vuelve junto al Padre, lleno de gloria y majestad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.